leña el moro comentarios racistas de la extrema derecha tras el terremoto de marruecos bueno la pasada semana marruecos vivió uno de los desastres naturales mayores que se recuerdan en el país subiendo un terremoto en la escala 7 de richter en la verdad es que esto ha causado miles de muertos en el país una gran desgracia tanto material como fial humana y por supuesto pues nuestra extrema derecha ha demostrado porque dan tanto asco en redes sociales pues se han managloriado del derecho no se han jactado han hecho bromas se han felicitado etcétera etcétera todo una reguero de odio que ha recorrido las redes por cierto espectro la reacción que ha habido en redes sociales a raíz de el terremoto de marruecos sabéis que estos últimos días marruecos nuestro país vecino ha estado sufriendo una serie de terremotos en concreto un terremoto de manitud 7 la escala de richter ya sabéis chocan las placas tertónicas el día poco parda con este tema y claro el núcleo parece ser que ha sido la localidad de el hill así lo estaré pronunciando bien de con una profundidad de 8 kilómetros por lo que dicen los los datos y bueno está siendo por lo visto uno de los mayores terremotos de los más graves en toda la historia de marruecos con más de 2.800 víctimas mortales cuantiosos daños físicos y además ha golpeado duramente las zonas más deprimidas del país y ha habido aquí una crítica bastante fuerte hacia el rey de marruecos que él está mientras en francia y por lo visto ni siquiera se ha pronunciado por lo que está pasando lo cual es bastante censural de vivir en mi opinión bueno ya que creo que lo que ha pasado es que se ha sido todo tarde sabes porque creo que apareció ayer o antes y bueno hubo como varios días desaparecido que la gente estaba pero dónde está el rey exactamente sí 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 creo que ha aparecido una vez o algo así pero fue rarísimo porque dices como puedes haber tenido un el mayor desastre tu territorio y el rey de marruecos desaparecido si se ha desaparecido increíble pero cuántos días han aparecido exactamente por supuesto desde aquí toda nuestra solidaridad con las víctimas por supuesto además todos los partidos políticos y un montón de países muy diferentes rusia india francia alemania se han volcado con la causa que han iniciado campañas de ayuda que está muy bien menos box es el único partido que por lo que sea no sólo nos ha pronunciado sino que el día 10 creo que fue lo voy a corroborar el día de 10 de septiembre en barcelona mientras se hacía un minuto de silencio en respeto al así el día de septiembre no me equivocaba en respeto a esta gente y rompieron presuntos militantes de box para gritando pues de monta prisión romper el minuto de silencio todo lo que sabemos de box a fecha de publicación de este artículo y a fecha de emisión de este directo a lo mejor de las últimas dos horas pues haya haya pasado otra cosa pero la información que tenemos ahora mismo que manejamos ahora mismo es que no se han pronunciado al respecto como si no existieran y además evidentemente y esta es la noticia por fortuna es algo minoritario pero lo queríamos resaltar perfiles afines a la extrema derecha emitiendo buenos mensajes racistas y xenófobos a raíz de lo sucedido aquí tenemos algunos tipos si hace falta españa manda para reponer al personal perdido por jovenlandia se celebra así los tiene dios y un gif de gente bailando celebramos lo del terremoto de marruecos marruecos necesita más que nunca jóvenes patriotas leña al moro pocos me parecen en referencia a la gente fallecida se podría haber llevado alguno por aquí también estoy tan afectada por el terremoto de marruecos como la comunidad marroquí por el 11 m y otros tantos atentados ahora tengo en la cabeza los por los que atentaron las ramas de barcelona es decir en lo que creo que es un poco lo que se ha comentado antes no en el foco en el foco en la sección del poco con davis aavedra de cómo el eje de pensamiento no está en el respeto a la vida sino en otro eje totalmente distinto de veo a esta gente como enemiga como algo malo y por lo tanto puedo justificar el alegrarme de que se mueran no y esto es lo que hemos ido viendo en estos perfiles que nos parece lamentable discurso de odio nada justificado porque bueno refleja un poco de lo que hemos criticado siempre o de lo que es la extrema derecha realmente y de el peligro que supone para los derechos fundamentales independientemente de la ideología que tengas o sea reírse de la muerte de la gente que además no tiene culpa de nada que ha sido un desastre natural es vamos poco menos que deleznable y afortunadamente es algo minoritario y bueno queríamos mencionar aquí pero que bueno por fortuna la mayoría de la gente es cabal y ha relacionado con solidaridad con las víctimas y bueno esa es un poco la noticia en realidad no se hace tu juanfran como lo ves pues la verdad es que antes vergonzoso no estaba muy atento a esta polémica pero la verdad es que sí que entre en algunos foros y eso y la gente pues eso estaba como estaban celebrando no sé todo perfiles neonazis y otros cercanos a box y dices no sé qué os pasa en la puñetera cabeza sabes es decir pero claro es que a esto nos llevan pues bueno la retórica racista los discursos de odio en todos estos relatos de enemigo marroquí del que hemos hablado muchas veces como estar siempre intentando dibujar a marruecos como como un enemigo cuando es un socio de españa en todo los problemas y abran culturales y tal pero todo esto viene pues por unos espos culturales y racistas bastante evidentes no además aquí me hace mucha gracia por lo que pasa hace unos días de que claro de vez en cuando sale algún sale alguna persona que desde marruecos o de ascendencia marroquí mejor dicho que no siente español vale y esta gente extrema derecha enseguida sale a señalarlo o señalarla pero es que esa imagen de imagen que está todo el rato diciendo que esa persona no es española que el dni no te da nada que el nacimiento no te da nada y que luego se ofenden sabes es como la pinza no sin posibilidad de vencerla y es absurdo vale justamente uno tuvo que borrar pero no sé que jodió de de hoy ahora me creo lo que se ha convertido a selección española no porque habían dos marroquíes dices han habido jugadores de la tendencia negra y no decían ni mug a ver si lo que no te molesta no es que que sean de otro país a ver si te molestan los de un país muy concreto no entonces ahora los fachas tienen un dni genético dices por ahí exacto eso tiene un nombre eso ya se probó ya se probó bastante hace unos 100 añitos casi 100 años ahora lo de las razas en la genética superior y usan guineas y que está nuestro ordenamiento jurídico verá que lo reivindican mucho los nazis y tal bueno vale pero qué bueno que ellos sanguinis para que se ha utilizado para muchas cosas pero sobre todo aquí los que más lo están reivindicando en el corto plazo de hecho sólo no son las personas de extrema derecha y tal no de que debería ser la única manera y tal y no sé qué el bro dice que es mucho texto y se grabó el titular pues así es maravilloso así de lo de navarra estáis hablando en el chat por lo que veo así que le han rebajado un año no a uno de la manada y resulta que han sido los dos jueces a los que le rectificó luego el supremo por ese voto pues a decisión con el mismo caso no en un caso en caso parecido o sea muy hardcore algo que sean los mismos además que he tenido otro voto particular de de una jueza yo no compro totalmente el tema de los fachas con toga o tal vale porque es verdad que bueno hay que aplicar la ley más más tal para el reo pero sí que verdad que vamos que está siendo muy llamativo está la ruptura de zonas enteras donde nos ha rebajado en nada nada las penas a los reos mientras que sí y que además se ha dado la tiene que tiene que ver bastante con no hay no decir de qué jueces tienen afinidades a qué partidos a qué partido exactamente sabes entonces no sé muy curioso y además lo que lo que ha pasado aquí es que por un lado que me parece muy gracioso porque se han puesto en su día con el tema de la manada les parecía fatal lo de los a mucha gente lo de los nueve años porque claro es que era todo mentira es que era todo un montaje el tema supremo decidió que tenían que ser 15 precisamente por considerar que era que era una que era una agresión sexual y se puso también el grito en el cielo y no sé qué no sé cuántos y esta vez no el tribunal supremo sino el tribunal superior de justicia de madrid no de navarra creo que ha sido decide por dos votos a uno que se tiene que rebajar la condena en principio en principio se podría rebajar la condena si el tipo delictivo hubiera sido el menor posible dentro de la franja delictiva dentro del tipo delictivo pero los del tribunal los del tribunal superior de justicia los que han dado a favor han dicho de bueno no es la menor pero se acerca así que sí que te lo juro que ha sido eso se acerca así que sí que cabe la reducción y claro la otra curiosamente una mujer ha dicho que no es que eso que eso no cabe y eso lo van a tratar de la tribunal supremo evidentemente y seguramente finalmente la condena no se rebajará esto lo explica muy bien olimpia abogados en su cuenta de instagram que no están así y ahora todo lo diciendo hola mira la ley direne montero como suelta violadores pero si hace unos años estabais diciendo que nueve años era demasiado porque no era agresión sexual y con él está diciendo no todos pero muchos han vamos van cambiando el discurso según donde se encuentren quitando de que bueno el tema de las rebajas lo que tú dices fin que hay que verlo hay que verlo eso lo explico muy bien marina olmo yuris priest explico súper bien aquí en españa y revolución que lo que se había hecho era inédito inédito que no había jurisprudencia para hacer lo que estaban haciendo y de cómo se estaba aplicando lo que estaba aplicando y que por eso la ley no lo contemplaba en fin no es el tema pero vamos que hay mucha mucha tela que luego una ley que recordemos que no es obra de ir en el montero salón ahora escribir en el montero en su casa no ha redactado en su tiempo libre ya es una ley del ministerio de igualdad que realiza el ministerio de justicia que ha pasado por otros ministerios que ha pasado por distintas instancias judiciales que ninguna alertó de eso ninguna vale y que además fue aprobada por el resto de partidos ojo nada culpa de ir en el montero no sé